No insultemos a la rana Gustavo que... Yo a mi me han dicho todo el año en el instituto que me parezco a Austin Powers y yo más contento que nada Austin Powers, ¿no sabe quién es? Es verdad, yo no... Yo si, nena, si... Vamos a ver, factoriza ¿Cómo factoriza un polinomio? Juanma, esto sabes hacerlo tú X cuadrado menos 1 es un producto notable ¿Qué es? Raúl, yo no te he dicho que te vayas, esto también te va a hablar a ti ¿Qué diferencia? Hay que sumar No, cuadrado de una diferencia no ¿Qué pasa? ¿Lo de abajo o...? Lo de abajo, es... X más 1 por X menos 1, ¿lo ves Juanma? Si no se te ocurre, lo igualas a 0 y ya está ¿Por qué me parezco yo a Hulk? ¿Por qué dicen que me parezco a Hulk? Porque Banner es un científico, tiene gafitas, es tranquilito, hasta que se pone nervioso Entonces esto sería... Cuando tienes las soluciones, sería X menos una solución Por X menos la otra solución Fíjate que pongo los signos para que veas Entonces, una vez factorizado los dos, tienes que hacer lo mismo, el mínimo común múltiplo Comune el X más 1 No comune, X menos 1 El mayor exponente es 1 Así que el mínimo común múltiplo es X más 1 por X menos 1 ¿Vale? El día que tú te vas a estudiar, Mudena ¡Oh! Dame el favor, ¿eh? A ver... Y ahora divide, X más 1 por X menos 1 Entre X más 1 por X menos 1, queda lo mismo Y otra forma que tienen de explicarlo es ¿Qué te falta? ¿Te falta X menos 1, no? Pues lo ponen en el numerador Que es más fácil Y como esto es 0, pues... Es 0 A ver cuando te toque a ti Si Dios, o si no te cae un meteorito encima Hay un tío Hay un tío que le cayeron Está documentado, es verdad, no es una leyenda urbana Le cayeron 7 rayos encima y no se murió Y luego se resbaló, me paga en no sé dónde Y se mató De verdad, le cayeron 7 rayos encima El tío tendría... Que el mínimo común múltiplo es X más 2 por X más 1 ¿Aquí qué te falta? X más 1, ¿no? Pues ponen aquí X más 1 Y no te falta X más 2 No La regla es la regla No se coge esto siempre Porque si no aquí había cogido 2 veces X más 1 Y no lo cogió 2 veces Lo cogió 1 nada más Y era el más difícil de todo Silencio, por favor Miguel, ¿te puedes poner a trabajar? ¿Ya has encontrado las dos lo que...? No, he encontrado una Aquí no pone otra Con dos muchachas Una de las cuales se llamaba Lola Ya está Lola Lola Tiene cola Porque es una perra Solo tú, ¿no? Sí Y yo Ya vale Ya vale Que aquí de feo No nos podemos quejar ninguno, ¿eh? Yo he dicho que está guapo Bueno No, yo no digo que tú seas feo Yo digo que de feo no nos podemos quejar Pero como dice una amiga mía No es solo hacer guapo feo, ¿eh? Los gestos, las miradas, los movimientos Tú puedes ser muy guapo como yo Pero si no Si está pamplado, está pamplado ¿Lo ves? ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo? Entonces aquí te falta por poner X más 2 Y aquí no te falta por poner nada Cuidado con los signos Si te lo pudiera imprimir, te lo imprimir Pero como no puede ¿Y aquí qué sería? ¿X más 2 y X cuadrado menos 4? No Porque X cuadrado menos 4 es X más 2 por X menos 2 Ah, claro Entonces X más 2 por X menos 2 No se lo vi la metodología en que...